Estamos de fiesta Radio Minuto Que me insinuaban no debía tenerte Y le hice caso al ángel de la muerte Rompiendo así las leyes de la vida Perdóname Por haber sido débil y fácil caer Perdóname Por destruir tu vida y no verte nacer Perdóname No me tengas rencor te pido por favor Con todo el alma te digo perdón Pues tú mi hijo nunca dejarás de ser Perdóname Como te extraño Como quisiera tenerte en mis brazos Devolver el tiempo Y verte nacer Y el niño le dice Pues yo te digo mi querida madre Que nunca me he apartado yo de ti Y desde el cielo te estoy contemplando Deseando siempre que tú seas feliz Ya el pasado ha quedado sellado No te castigues no tiene sentido Recuerda que tienes un angelito Que donde vayas estará contigo Oye mamá Oye mamá Dios ya te ha perdonado Por tu corazón tan arrepentido Y aunque el recuerdo no podrá borrarse Tu culpa ya ha desaparecido Sigue adelante lucha por la vida Escucha a Dios que quiere guiar tus pasos Y yo a su lado te estaría abrazando Perdóname No tengas miedo No tengas miedo madrecita linda Perdóname Por haber sido débil y fácil caer Perdóname Por destruir tu vida y no verte nacer Perdóname No me tengas rencor Por favor te pido por favor Con todo el alma te digo perdón Pues tú mi hijo nunca dejarás de ser Perdóname Perdóname hijo Perdóname Estamos de fiesta Radio Minuto